Vamos a ver una exposición en el Palacio de Congreso y se relaciona con Egipto Esta es la Batalla del Código Yo quedé 8 meses para hacer esta parte Esto se rompió como el original 100% como el original Este lugar se rompió como el original Yo intenté 100% como el original ¿Y cuánto tiempo te llevó? 5 años antes de terminar todo este templo 5 años? Sí, y es un trabajo difícil Muy difícil Y empecé por la Batalla del Cádiz Porque no puedes encontrar todas las cosas en el libro Y yo hablé conmigo Si hago esto 100% Yo puedo hacer todo esto en el templo Si no puedo hacer esto Yo no puedo hacer esto en el templo Y quedé 8 meses antes de hacer esto Y hasta ahora Todo el mundo está feliz cuando se ve todo el templo Entonces esto tiene mucho trabajo Mucho trabajo Lo que tienes hecho F muchaουciencia Lo que tienes hecho Lo que te hizo Lo que tienes hecho No tiene un gran 3000 Todo lo que pasó en Batalla del Cádiz entre Faronic y Hossein. ¿Y cómo lo llevaste? ¿Era difícil de montar todo esto? Es difícil, sí. Estuve aquí 12 días. 12 días, ¿no? Sí, 4 años de construcción aquí en Placio. Ok. Y hay especial técnicas que puedes hacer. Esto es complicado. Sí, es complicado. Sí, es complicado. Sí, es muy complicado. Sí, porque esta, por ejemplo, esta batalla, estas cuatro piezas. Sí. Puedes ponerlos juntos. Ok. Aquí. Así que los espectadores pueden ver todo lo que hiciste. Sí. Por ejemplo, aquí también. Este es el bloque original. El mismo lugar. El mismo vista. Este es el bloque. Pero solo de tamaño diferentes. Aquí, por ejemplo. Porque tienes mucha historia aquí. Sí, sí, sí. Oh, Dios. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. El bloque importante. Y después de cruza. El desierto de Saba. Es todo eso desde una pyramid? No, esto es de Aswan. Desde la surse de Egipcia. 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 Así que siempre trabajas ahí. No, trabajo en Cairo. En Cairo. Sí, hago todo en Beber. Y vuelvo a Egipto a trabajar en mi oficina. Bienvenidos a Labra Katembil Abu Sembil. Mi nombre es Hany Mustafa. Me quedé cinco años para hacer este templo. Espero que vengan y vean mi sueño. Que disfrutéis. Todo está dentro como el original. 100%. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y espero que llegan a muchos de los espectadores. Porque es increíble lo que ha hecho aquí. Es increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos mis b Gracias. 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 Me hallo. Sí. No se preocupes. Sí. Sí, sí. Una etapa. Voy a filmar aquí. Sí. Bien. Gracias por ver el video.